Presidente, como secretario de la Comisión de Energía, me parece a mí que los dos turnos son muy prudentes. Si bien la ley, una reforma a la ley de la industria eléctrica, pareciera que solo tuviera que ver con la Comisión de Energía, me parece que aquí estaríamos quedándonos cortos. Reconozco el turno también a Estudio Legislativo Segundo, pero yo creo que es de suma importancia que se pueda turnar tanto a medio ambiente como a economía. No estamos hablando de una iniciativa cualquiera, estamos hablando de una iniciativa que pasa por uno de los temas, si no es que el tema más importante de este país, el tema de la generación de energía. No hay país en el mundo que se pueda desarrollar si no hay suficiente energía y por supuesto que esta además sea suficiente, que sea accesible, que tenga buen precio. Y pareciera, presidente, sin hacer juicios adelantados, que la iniciativa que están mandando o la minuta que ha mandado desde Cámara de Diputados puede ser perfeccionada, puede ser mejorada en una cantidad importante de cosas que permitan, pues sí, este fortalecimiento que se quiere hacer desde el Ejecutivo a las empresas productivas del Estado, sin dejar de lado la posibilidad de garantizar a todos los que participantes en la industria eléctrica lo pueden hacer. De otra manera, presidente, lo que vamos a tener es una legislación muy aportada, muy amarrada, que seguramente lloverán una gran cantidad de amparos, de demandas, cosas que nadie quiere, que no le sirven a México y que por supuesto pretender en hacerlo de esta manera tan rápida, tan acelerada. Entiendo la condición que tiene iniciativa precedente, la comprendo perfectamente, pero me parece a mí que hay que valorar esta condición por la importancia que tiene que en nuestro país, el sector energético, el poder darle turno también a esas condiciones, incluso ir más allá a valorarlas. ¿Qué es la solicitud de la palabra? Y considerar incluso la posibilidad de un Parlamento abierto. Hay muchísima gente involucrada, muchos muy técnicos, muy capacitados, que podrían dar una mejor opinión sobre este tema. ¿Qué es la solicitud de la palabra?